Yeeeeeeey, yeeey, yeeeey, yeeeey, aquí en... Riusplay, en un nuevo gameplay de Minecraft, aquí estamos con el señor in Víctor, hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Riusplay, hola, hola, ¿has visto dónde te he traído, Víctor? Eh, no, no veo nada, ¿dónde estoy? Si te echas para atrás, verás algo, Víctor, ¿qué te has metido dentro? Hoy te he traído a una ruleta de Lucky Blocks Eh, es una ruleta normal Pero, pero ¿Dónde está el Lucky Blocks? Pero, pero da Lucky Blocks ¿En serio? Te lo prometo, Víctor, vamos a tirar Yo qué sé, tiramos unas 10 veces cada uno de la ruleta Y nos saldrán unos Lucky Blocks Y después venimos aquí al centro De la arena esta épica que he construido Yo bloque por bloque Pero y esto también lo has puesto tú, mira esto Son golems de Lend Y también tenemos por aquí unos zombies Épicos, mira, mira, mira Zombies con los ojos amarillos Y también tenemos unos creepers aquí épicos En verdad son Son monstruos de Lucky Blocks Si te fijas tienen colores de Lucky Blocks Ah, es verdad O sea que tendremos que sacar Lucky Blocks, chetarnos y matarlos Exacto, veo que lo has entendido muy bien Pues voy yo primero Venga, vamos Oye, mira, mira, le tiro La que gira de verdad Claro que gira de verdad, chaval Y... El verde, el negro Un Lucky Blocks Vale, Víctor, lo que vamos a hacer es Cogemos un Lucky Blocks cada uno y los abrimos arriba, ¿vale? Y vamos tirando Venga, tira, tira, tira Así que venga, una, dos y... Ahí está Tira de la ruleta La ruleta, tira, tira, ya Dos, dos Lucky Mira, estos son los dos míos Y este es el mío Pero, eh, eh, pero bueno, ábrelo, venga Vale, lo abro, lo abro, lo abro, lo abro y pum Un pico Uy, un pico Bueno, bueno Oye, me podría salir una trampa de lava Sí, sí Sí, sí A ver, venga, me toca Eh... Un hacha de diamante No me lo creo No me lo creo Qué suerte No, no Ostras, chaval Ostras, chaval Que ha salido Claro que ha salido Ayúdame a quitarlo Ayúdame a quitarlo Que no, hombre, que no Que ese es tu Lucky Blocks Déjala ahí, déjala ahí Qué asco Yo le voy a dar la ruleta A ver, a ver cuánto te sale Cuanto más grande el número, mejor, ¿no? Mejor te sale No, no, no ¡Cero! ¡No, no! ¿En serio? Pero, tío Que yo quería por lo menos un uno Una, dos y... ¡Eh! A ver, a ver, a ver, a ver Qué me sale Ya verás que me te salga tres No me lo creo ¡Cuatro! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí! Víctor, mira, como no tienes nada que hacer Mientras yo abro, puedes ir quitando los bloques de tierra Vale, pues puedes ir quitando los bloques de tierra Por lo menos hago algo Vale, Víctor, perfecto Muy bien, así me gusta Pero no has abierto ni un Lucky Blocks Es que me estaba gustando verte romper cosas ¡Oh, no! ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Protección 100 Irrompible 30.000 ¿Qué? A ver, ponte la Irresistencia 4 ¿Qué hago daño? Nada No voy a hacer nada, chaval ¡Bueno, tío! No me lo creo A ver, abre los demás Seguro que son trampas ¡Ah! 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 ¡Me muero! ¡Pica! ¡Pica, por favor! ¡Pica, que me muero! ¡Ah! ¡Riu! ¡Pica! Solo hay una persona que te pueda salvar de aquí ¡Pictor! ¡Ayúdame, Víctor! ¿Me vas a compartir un Lucky Block, Riu? ¡Te lo doy! ¡Te lo doy! ¡Pero sácame de aquí! ¡Uno! ¡Vale, venga, que saco! ¡Sácame! Mira, el pico me ha servido para sacarte Vale, te regalo este Lucky Block, Víctor ¡Muchas gracias! Vale, gracias, gracias A ver En serio ¿Un bloque de litras? ¿Cómo se...? O sea, vamos a ver ¡Un bloque de litras! ¡En serio! ¿Qué es eso? ¡Pero qué caca! ¡Sí! ¡Te tengo que tirar! ¡Tirada ahí! ¡Eh! ¿Le tiro? ¡Claro, tírale! ¡No, que espere! Primero hay que hacer el chupi, chupi ¡Ah, vale! Chupi, chupi Me va a salir el Lucky Block más chupi ¿Ves? Ahora tendremos... ¡No te va a salir nada! ¡Ya verás! ¡Cuatro para mí! ¡Y! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Me lo da a mí, toma! ¡Me lo da a mí! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos! Chupi, chupi Clic y clic Me salen cuatro para mí Te va a ir mal Te va a ir mal ¡No! ¡Uno! ¡Uno tal! Bueno, no para nada Vale, el mío es este Lo abro y... ¡Una fada! ¡Vaya! ¡En serio! Y a mí me sale... ¡Peroquíos! 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 ¡No me gusta la boleta! ¡Ostros! ¡Te digo todo lo que tiene! ¡Sí, vale! Protección, mil Protección contra protectiles, diez mil Protección contra el fuego, diez mil ¡Loco, loco, loco, loco! ¿Cómo te voy a gana? O sea, ¿cómo te van a matar esos mobs? Nada, nada Dale, dale ¡Tira, tira, tira, tira! ¡A ver! ¡Le doy yo! ¡Tira de la ruleta! ¡Cero! A veras ¡No! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Otro! ¡Esta mal! Y ahora yo, mira, mira ¡A por el bote! ¡Oey! ¡Te va a salir un cero! ¡A por el bote! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuatro! ¡Cuatro! No me lo puedo creer A ver, abre uno Si tienes cuatro Un escudo Un casco A ver, abro yo Un pico No puede ser Mira No fastidies A ver, me toca Que me salga lo más Cheto Uy, sí Me voy a pasar Minecraft mejor Se te da mucho mejor, eh Venga, tira, tira, tira A ver Un cuatro, un cuatro A por el bote Bueno, dos Y ahora yo Y otros cuatro Otros cuatro No, sí, anda Otros cuatro no Toma Uno Venga Abre Un, dos, tres Ah, no, dos Solo tengo dos, vale Uno Oh, oh No sé qué es ¿Qué es esto? ¿Qué es? No sé, tío No te lo com... ¡Hola! ¡Es invisible! ¡Me lo he comido! ¡Ril, que me acabo de comer esto! ¿Pero para qué te lo comes? ¡Me la regeneración! Uy, chaval, vale Me lo guardo, me lo guardo, me lo guardo Venga, abrelo No te veo No sé dónde estás No sé dónde estás Mira, si abre solo el lucky block ¡Pum! ¡Uy! Una azada de oro Dios ¡Qué suerte! ¡Me toca! ¡Eh! Uy, qué bien Toma, te la regalo La azada va a darle a la ruleta ¡Atención! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! Ya te veo, ya te veo Ya te veo, ya te veo Ya soy yo Pues no, pues me va a dar mala suerte Ya verás tú Ya verás tú ¡Cuatro! ¡Uy! ¡Uno! Encima te lo dará a ti ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Y! ¡Y! ¡Cuatro! ¡Sí! Vale, abro uno ¡Vamos! Las botitas ¡Bien! Botas chetas ¡Protección mil! ¡Uy! 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 ¡Venga, voy! ¡A ver, a ver! ¡Dale! ¡Uy! 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 ¡Y yo! ¡Wow! ¡Pero, tío! ¡Qué asco! ¡Qué épico! ¡Qué asco! ¡Venga, dale! ¡La última, eh! ¡Víctor, la última! ¡Claro que la última! ¡No, no, no, no! ¡Me tendrías que haber avisado antes! ¡No he hecho el ritual del chupi chupi! ¡Bueno! ¡Tres! 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 ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! ¡Vamos! ¡A ver qué me toca a mí! ¡A ver cuántas me tocan! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Cero! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Se han tocado cuatro, en serio! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡Se han tocado cuatro! ¡Y! ¡Pechera! ¡Que te la voy a regalar! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Cuál es la mejor! ¡Vale, te doy esta! ¡Eh, vale, gracias! ¡Yo me quedo esta! ¡Me quedo con lo que tú no quieres! ¡Bueno, pero tienes pechera! ¡Abre, yo y! ¡Un pico de diamante! ¡Un pico de diamante, vale! ¡Ahora yo! ¡Pantalones! ¡Son los mismos que los míos! ¡Toma, a ti! ¡Ah, perfecto! ¡Eh, me gusta que abres Lucky Block! Porque es como si nos hubiese... ¡Abre ese! ¡Claro! ¡Venga, dale! ¡Vale, a ver, aquí estoy! ¡Hola! ¡Manzana chetas! ¡Luku! ¡Vale, venga, va! ¡Ahora yo! ¡Estamos muy compartidos! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha cargado tu otro Lucky Block! ¡Se ha cargado mi otro Lucky Block! ¡Vale, no hay que ponerlo cerca! ¡No hay que ponerlo cerca! ¡Dale, dale, abre el último! Último Lucky Block y... ¡Botas! ¡Botas para mí! Eh, no, para mí. Bueno, pues dame las otras. No, también son para mí. ¡Oye! ¡No, que broma! ¡Boma! ¡Oye, Víctor! ¿Eh? No se puede luchar sin arma. Yo creo que tendríamos que coger muchos Lucky Block, salir fuera y abrirlos todos. ¡Venga, Víctor! ¡Vamos a por la última ronda a ver si nos sale un arma! ¡Otra ronda! ¡Me encanta esto! ¡Una ronda de dos tiradas! ¡Una ronda de dos tiradas! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Te toca ahí! ¡Fuera! ¡Bien, Río! ¡Bien! Sí, ¿verdad que puedes volver a tirar, Río? Sí, sí. A ver, ¿qué me toca? ¡Dos! Bueno, está bien. A ver, ¿qué me toca a mí? ¡Tiro bien! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuatro, tres, uno, uno! ¡Toma! ¡Me lo he quitado! ¡Muchas gracias, Río Play! ¡Sí! ¡El siguiente! ¡Cuatro, tres, uno! ¡Otra! ¡No tengo dos! ¡Vale! Voy a tirar otra vez yo, que no me ha gustado esa dejo. ¡Ala, sí, claro, no! ¡Venga, a la, no le ha gustado y tira otra vez! ¡Claro! ¡Cuatro, tres! ¡Vale, ya me ha gustado! ¡Ahora sí me ha gustado! ¡Ahora sí! ¡Venga, Víctor! ¡Abro yo! ¡Joder, un arma! ¡Que queremos un arma! ¡Dos descans! ¡Dame una maldita espada! ¡Espada! ¡Uy, espada! ¡Uy, espada! ¡Tengo una espada! ¡Ogros, olgros! ¿Qué es peor que la tuya, no, Rata? ¡No! ¡No! ¿Cuánto daño tiene la tuya? ¡10.000! ¡Mentira! Bro, tiene 10.000 de daño. ¿Cuánto tiene la tuya? ¡10! ¡Míralo! ¡Mira! ¡Que la mía tiene 10 de daño! ¡Mirale 10.000, míralo! ¡10.000 de daño! ¡Logo, qué toma! ¡Que la mía tiene 10! ¡Ah, pringao! ¡Oh, Dios! ¡Pero qué ha hecho! ¡Ocho! ¡Dios mío! ¡Dios, loco! ¡Vale, ayúdame! ¡Ayúdame a pelear, eh! ¡Ayúdame a pelear! ¡Creo que te va a ayudar otro! ¡Espera, espera, espera! ¡Lo compenso con cinco de estos! ¿Cuánto daño tiene esto? ¡Vale! ¡El pico! ¡El pico hace más daño! ¡Vale, con tu espada de 10.000 de daño! ¡Es verdad, le pego! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dios! ¡Están muchetos! ¡Es que ni así los mato! ¡Es que ni así los mato! ¡Pero pega! ¡Vamos, Víctor! ¡Vale! ¡Tú gote una manzana! ¡Es verdad, la manzana! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, Víctor! ¡Espera, espera, espera! ¡Pues muere! ¡Espera, se ha tomado loco! ¡Ahí estamos! ¡Ha muerto uno ya, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vámonos por este golem! ¡Oye, estás volando, ¿no? ¡Sí, sí! ¡No, no puedo volar! ¡Pero planeo! ¡Planeo! ¡Soy un pollo! ¡Uno, chaval! ¡Qué chico! ¡Vale, uno menos! ¡Uno menos! ¡Vamos, Víctor! ¡Ah, pero se puede pegar como el 1, 8, 9, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Un loco! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Víctor! ¡Que no tenemos un arma fuerte para pegar! ¡Que sé! ¡Que tenemos 10.000 de daño! ¡Esto qué es! ¡Ahí está! ¡Es que eso no sé qué es! ¡Tengo igual! ¡No pasa nada! ¡Dale, abre, 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 abre! ¡Cuidado, Juego! ¡Tienes una espada buena! ¡Vale, Víctor! ¡No sale nada! ¡No sale nada! ¡No ha salido nada! Bueno, esos fuegos, ¿qué son? Aún me he quedado Lucky Block, tengo 5. ¿Gema de...? ¿Qué es esto de la gema del fuego? ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Que no me lo puedo comer! ¡No puedo! ¡Pero pégale, Víctor! ¡Vale, otro caído! ¡Vamos, Víctor! ¡Uno muerto! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Cuidado, uno! ¡Otro menos! ¡Vale, muerto! ¡No! ¡Me has matado tú a mí! ¡Pero ha sido sin querer! ¡He perdido la armadura! ¡Me la has roto! ¡Oh, Dios! Yo no te he roto nada a ti. ¡Me has roto la armadura! A ver, a ver si está suficientemente cheto para matar al boss final. ¿Estás listo? ¡Pero que no tengo armadura, Víctor! Que no tengo armadura, ¿cómo vas a hacer poner un boss final? ¡Un boss final, no! A ver, a ver, tenemos que... Mira, mira, nos juntamos. Toma, pilla tú esta. Tú pilla la pechera. ¡Rápido que viene! ¡Rápido que viene! ¡Ya lo he puesto! ¡Ya me lo he puesto! A ver, espera. Y no solo va a haber el boss. Voy a poner también. ¡Pero que no hagan más! ¡No! ¡Cuántos! ¡A por ellos! ¡Oh, hola! ¡Ah, vale! ¡Eh! 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 ¡Le he pegado! ¡Le he pegado! ¡Eh! ¡No os paséis ni media, eh! ¡Que me he chetao! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Ah, ponlo de golpe y me lo cargo! ¡Vale, sí, sí! ¡A ver detrás! ¡A ver detrás! ¡Vale! ¡Eh! ¡Le va a acabar bastante rápido! ¡Le va a acabar bastante rápido la vida! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Pero Ríos! ¡Somos unos maquidoras! ¡Madre mía! ¡Somos unos máquinas! ¡Vale, vale! ¡Pon otro boss! ¡Vamos! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Ahí está! ¡Una! ¡Es mucho más cheto, eh! ¡Es mucho más cheto! ¡Eh! ¡Araña! ¡A por él! ¡Este es mucho más cheto de Ríos! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Ven aquí, rata! ¡Ven aquí! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuidado! ¡Que lanzas las arañas! ¡Que lanzas las arañas de verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Vale! ¡Tírate para atrás! ¡Pero por qué viene a por mí! ¡Que me defala Ríos! ¡Cuidado, Víctor! ¡Ah! ¡Ah, Víctor! ¡Ayuda! ¡Que me reventan! ¡Lol! ¡Ríos también hay arañas pequeñas! ¡A ver, para un lado arañas pequeñas! ¡Ya se fue un lado él! ¡Curre, Víctor! ¡Dale! ¡No se mueren! ¡No se mueren! ¡Me he comido manzanas! ¡Me he comido manzanas! ¡Me he comido manzanas! ¡Vale! ¡Estas están chetas! ¡Estas están chetas, eh! ¡Nos las podemos cargar, eh! ¡Nos las cargamos! ¡Disparale, disparale! ¡Que me pegan! ¡Que me están pegando con la espalda! ¡Hay un huevo! ¡Ten cuidado con el MP que está a mí, que me matas! ¡Tú me pegas a mí! ¡Oh! ¡Vale! ¡Muera! ¡Se te va a romper la madura, eh! ¡Se te va a romper la madura! ¡Se me rompe! ¡No, con fastidio! ¡Dale, dale con la espada! ¡Se estoy dando con la espada! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dale! ¡Ahí baja, ahí baja! ¡Ahí baja, ahí baja! ¡Ahí baja, Rius! ¡Dale! ¡Ahí baja, Rius! ¡Dale! ¡Ahí baja, Rius! ¡Sí! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡No! ¡Se ha quedado nada! ¡Mátalo tú, mátalo tú, Rius! ¡Mátalo tú! ¡Qué grande! ¡El pico del dios ha funcionado! ¡Pero si no me ves, soy invisible! ¡Eres invisible, Víctor! ¡Pero no pasa nada! ¡Yo me despido con tus partículas! ¡No, no, 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 no! ¡Rius! ¡No, no! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame, Víctor! ¡Ven aquí, Rius! ¡Pero si no se muere nunca! ¡Es invencible! ¡Es invencible! ¡Suscríbete al canal!